Muy bien, como cada martes nos vamos a meter en la columna de Política Internacional e Historia. Les contábamos recién nada más al comienzo de nuestro programa que vamos a abordar el tema de Catar. Por lo general cuando se lleva adelante algún evento importante, como suele ser en lo deportivo mundial de fútbol, los ojos están puestos en cada uno de estos lugares, en conocer un poco de su historia, también un poco de la cultura, pero ya nos acompaña el Magíster en Historia, Maximiliano Martínez, para hablar sobre Catar. Hola Maxi, un placer, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy, pero muy bien. Conocer características, detalles además de qué es Catar, porque se ha vuelto uno de los centros tan importantes desde lo económico en el mundo y ahora con una mirada también sobre su política, conociendo detalles que en muchos casos nos parecen sorprendentes. Yo tenía una profe en la facultad de didáctica, que ella decía que era interesante empezar cuando uno daba clase con un disparador que intentara dejar a los alumnos pensando. Bien, desde ahí yo me propongo preguntarte qué tiene que ver un encendedor, Messi, y el desierto. Sin lugar a dudas que si yo te preguntara eso, se lo preguntaras a cualquiera de quienes nos están viendo, nos diría que no tiene absolutamente nada que ver. Bien, vamos a intentar buscarle a través de estos tres disparadores qué tienen que ver y cómo se relacionan. Catar es una península que está ubicada en el Golfo Pérsico, que es una petromonarquía absolutista y que ha basado su riqueza o que ha crecido de una forma indiscriminada desde el punto de vista económico gracias a la producción del gas. ¿De qué tipo de gas? Del gas licuado. Ese gas licuado lo ha posicionado a Catar como una de las economías más ricas del mundo, si no es la economía más rica del mundo. ¿Está bien? Catar fue un emirato y hoy en día es un país que se comenzó a liberar a partir de 1970 y si vos ves lo que era Catar en 1970, 1971, era una península en el Golfo Pérsico que era un desierto de los más desérticos del mundo. A ver, ya tampoco estamos hablando de algo tan lejano en el tiempo. A eso iba. ¿Cómo es posible que desde 1971 hasta ahora sea eso que vos estás viendo hoy en día en la televisión? ¿Cómo esa ciudad es una de las ciudades más evolucionadas del mundo con los avances tecnológicos más evolucionados del mundo pero con un sistema político de lo más antiguo del mundo y más retrógrados del mundo? ¿Y por qué tiene que ver esta cuestión del Mundial del Fútbol? Del Mundial del Fútbol, y bien, por una razón muy simple. Hoy en día hay una nueva cociente política que se denomina la diplomacia del deporte que sirve como una forma de relacionarse geopolíticamente en el mundo a través de una de las prácticas culturales más importantes que tiene la contemporaneidad que es el deporte. Y qué más decir que esa práctica cultural que hayan usado los cataríes sea el fútbol, el deporte shape por excelencia. Bueno, hay un detalle, perdón que te corte Maxi, estoy tan ansioso por hacer preguntas, pero hay detalles que es, a ver, uno que en general es el más particular quizás, y es que se ha cambiado la fecha habitual en la que se llevan adelante los mundiales. Bueno. Eso ya es todo una particularidad. Bueno, partamos de esta cuestión y el por qué se cambia. La gran mayoría, pensamos que el cambio de fecha está dado por una cuestión climática. Sería imposible hacerlo en junio en Qatar porque el verano impediría hacerlo por la amplitud térmica que tiene. En verano hacen 50 grados de calor. Hacerlo sería imposible. No, no sería imposible. Si la gran mayoría de sus estadios están climatizados, hacerlo en verano hubiese sido exactamente lo mismo que hacerlo. La amplitud térmica entre verano e invierno varía 3, 4 grados. Yo te largo un dato también muy importante. Qatar es tres veces más chico que Panamá. Está bien. Y en un país de ese tamaño se va a hacer uno de los eventos deportivos de mayor envergadura del mundo. Ahora bien, ¿por qué Qatar? ¿Y por qué se cambia la fecha? Bien, Qatar está ubicado geopolíticamente, como te dije, en el Golfo Pérsico, y está atravesado o invadido por dos potencias árabes muy grandes, como es Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Están en conflicto desde el momento en que Qatar decidió separarse. Qatar necesita visibilizarse, porque si no, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, en cualquier momento, ya puede llegar a ser muy difícil, pueden apoderarse de Qatar justamente por su poderío económico y por la reserva de gas que tiene. ¿Está bien? Por eso yo te decía de que qué tenía que ver el encendedor con el gas. El gas que usan los encendedores es el gas licuado, y ese gas licuado es el que usan los qataríes y con el que se han enriquecido y han conseguido las fortunas más grandes del mundo. Bien, han pagado, y han pagado, esto está comprobado, desde el 2010 hasta el 2012, que en el 2010 fue cuando se impuso a Qatar como sede del Mundial 2022. De ahí en más, la FIFA estuvo atravesada por un montón de situaciones complejas, recordaremos la cuestión de Blatter y la cuestión de Platini, y todo esto tuvo que ver para que Qatar sea elegido como sede. El cambio, el cambio tiene que ver justamente con esto. El dinero ha logrado que se cambie algo que históricamente atravesaba todos los mundiales de fútbol, y era que los mismos se realizaran en junio, sea verano o sea invierno de cualquier país. Desde Uruguay 1930 hasta Rusia 2018, todos los mundiales se realizaban en junio. Bien, los qataríes con sus dólares de gas han logrado cambiar esta situación y que el mundial se realice en diciembre. ¿Y con qué finalidad? Con que todos los ojos estén puestos sobre Qatar, con que se vea esa evolución urbanística y esa evolución económica que ha tenido Qatar, y que pueda posicionarse como un estado de poder dentro de ese Golfo Pérsico y pueda hacerle una contrafuerza a los Emiratos Árabes y Arabia Saudita. No dejemos de olvidar de que en Qatar están ubicadas dentro del Golfo Pérsico las bases militares norteamericanas más importantes que tienen en Oriente Medio. Y una cuestión especial, esas bases no han sido construidas por Estados Unidos, sino que han sido construidas por Qatar. Qatar ha ofrecido su territorio para que las bases norteamericanas tengan su asiento en la península cataria. ¿Y por qué no hay una intervención desde el sistema político? Digo, hablando de lo que siempre marca Estados Unidos y su discurso que siempre reivindica hacia lo que consideran ellos lo más democrático. Digo, ¿por qué no pasa e interviene en ese sistema político de Qatar que recién marcabas que es muy distinto a quizás esta evolución que tiene en sí? Y, a ver, este Qatar, si uno profundiza sobre esta cuestión, tiene por ejemplo la mitad del Empire State. La mitad son dueños, los cataríes, los capitales cataríes son dueños de la mitad del Empire State. Si vos querés parar en un hotel en Londres, el 70% de los hoteles que hay en Londres son cataríes. Esto creo que te va indicando medianamente por qué Estados Unidos no ingresa en ciertos lugares y en otros sí. No es lo mismo un lugar donde te ofrecen un montón de situaciones y vos podés aprovecharte de esa situación en otro en el cual no te dejan ingresar. Háblese de Irán, háblese de Arabia Saudita o háblese de los Emiratos Árabes. Está bien, Qatar se ha ofrecido y se ha abierto al mundo económicamente, pero su política cultural y social sigue siendo la que está atravesada por el Islam. No por nada, una de las figuras más simbólicas del fútbol mundial hoy en día, como es Toni Kroos, uno de los mediocampistas del Real Madrid, ha dicho de que la Qatar no va a ir justamente por el tratado social que se tiene sobre la sociedad catarí y sobre los obreros que han llevado adelante toda esta explosión futbolística que se ha dado en Qatar. No por nada en menos de 12 años han realizado una gran cantidad de estadios que cualquier país normal del mundo tardaría entre 20 o 30 años. Ahora bien, ¿cómo han sido los contratos de esos trabajadores? El dueño de la empresa es prácticamente el dueño del obrero y el Estado no tiene absolutamente nada que ver, es prácticamente una relación laboral semi-servil o semi-esclavista. Entonces, en función de esta cuestión, Estados Unidos tiene una lupa diferente para medir o mirar las situaciones del mundo. Qatar en este momento le favorece, Qatar en este momento es uno de los principales socios económicos que tiene Estados Unidos. Entonces, no sería conveniente ir en contra de esta política económica si su política social es prácticamente invisible. Bien. Maxi, vamos a ampliar después este tema, ¿no? Porque nos va a llevar varias semanas, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, porque estaría bueno ver esta profundización de la cuestión laboral que se está dando en Qatar y la cuestión social. Especial por esta cuestión de cómo se ve la mujer, cómo se ve al colectivo LGTBQ, cómo se ve la cuestión del consumo del alcohol. Y esto va a llevar a grandes problemas cuando diferentes sectores futbolísticos del mundo lleguen a la península. Veremos. Muchas gracias, Maxi. Hasta la semana próxima. No, Sergio, por favor. Un placer. Hasta luego.